¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja esta jornada. Un proceso que se inició por esfuerzo y por denuncia de la Fundación María de Los Ángeles, Verón. Arrancó un nuevo juicio oral y público por trata de personas con fines de explotación sexual. Las audiencias dieron comienzo en el Tribunal Oral Federal. El acusado es el ex empresario de la noche, Luis Roberto Gambandé, quien prestó declaración en la primera audiencia. Está acusado por la Fundación María de Los Ángeles de ser partícipe de los delitos de captar y acoger mujeres con el objetivo de explotarlas sexualmente. La Comisión de Juicio Político de la Legislatura, con el voto del jaldismo y de la oposición, aprobó correr traslado a 22 pedidos de juicio político en contra del Ministro de Educación, Juan Pablo Lichmayer. A partir de la notificación, el Ministro deberá esgrimir por escrito su defensa ante la Comisión de Juicio Político y luego este cuerpo de trabajo deberá expedirse. Como siempre, nuestra invitación. Sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias. Buenas noches. La Comisión de Juicio Político de la Ciudad 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 de la Ciudad. Gracias.